Tenemos nuestro pino que fue una odisea para prácticamente comprarlo y tuvimos que atravesar toda la plaza, nos costó 85 dólares le ofreció 80, pidieron 100 dólares, le ofreció 80, no lo quisieron dar y bueno, la idea es que ese pino se siembra en nombre nuestro se siembra en nombre de la familia Sembrando Vida y Amigos para el Mundo aquí en Estambul, Turquía ya todo el mundo quiere que lo regale vamos a ver cómo funciona el concepto de logística que lo sembramos, lo sembramos aquí si los quieren con mi amigo de Turquía 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 Viva Turquía, viva Colombia Turquía, Colombia Exactamente Estamos en una plaza muy muy bonita Dios los bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video